¡Muy buenas gente! ¿Cómo están amigos? Estamos en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a estar explicándole dos bugs. Nos van a estar apoyando acá Don Silver y Yael Bellito. Dos miembros y suscriptores muy fieles. Que pues ahí, bueno, Don Silver es el único que está en el grupo de miembros. Ahí por los que sean miembros pues vamos a estarles ayudando a conseguir algún Biju, algún Bloodline o elemento que les haga falta. Ya si se quieren conseguir el Yescolas pues se hacen super patito, no, patito mítico, perdón. Bueno chicos, les voy a enseñar dos bugs que están rotísimos. Hay uno que como para humillar a tu oponente y el otro pues como patrolearlo. La verdad, uno nomás me sale, el otro nomás puede salir pero lo va a estar haciendo acá el compañero Don Silver. Que yo creo que va a quedar un 10 de 10 este video así que vamos a empezar. Bueno, a ver, ya hicimos todo el intro, ya todo. Voy a matar a, a ver Don Silver, hazte pa'cá Yael si no te va a rozar. Te va a... Lo primero que deben de hacer para hacer el primer bug es matar pues su oponente, ¿no? Lo tienen que tener tirado. Ya el tuvo Silver, vente pa'cá, wey. Ahí te va a sacar pa'cá. Para esto vamos a usar un, un combillo ahí que, que ya él nos estuvo, nos estuvo explicando. Eh, para que les traiga un video de combos tienen que dar los 500 likes y después, eh, vamos a subir ese video de los combos. Pero de, de momento, eh, vamos a hacer, what the fuck, ¿por qué se me quitó la arma? Bueno, esta arma es un extra, pero... Bueno, tenemos que matar. Hagan de cuenta, una vez que ustedes maten a su oponente, eh, tienen que... ¿Cuánta vida tienes, Don Silver? Bueno, ahí ya se murió. Bueno, ahí se fue a Don Silver. Pero, bueno chicos, aquí lo que tenemos que hacer es muy importante. ¿Cuánto le queda de vida? A ver, déjalo, voy a... Bueno, aquí lo vamos a hacer, lo vamos a sacar del server. Pero, eh, fíjense, tienen que usar este ataque. Que se llama... Un momento, aquí lo tengo yo. Se llama Electro Blade. Eh, es este que está acá al lado del... De los damas Rasengan. Y, eh, no sé cuánta regresa tenga, pero no es muy difícil de conseguir. Y pues para buggearlos, ustedes tienen que darle al ataque. Hacerle acá. Y cuando brinque, tienen que saltar y vean cómo va a salir volando el pano. Hijo de su puta madre. Salió volando el pano, ¿sí vieron? Ja, ja, ja. Y pues el men ya no va a poder hacer nada. Ya, ya, hasta ahí fue. Ya, ya, se ocupa salir del server. Es muy importante, se ocupa salir del server. Del selbel. Del server, si no, ya valió. Y ahorita les voy a enseñar otro bug. Este se hace simplemente con el ataque, una vez que hayan ganado. Con el ataque este que se llama Electro Blade. Que nos lo enseñó acá nuestro amigo y suscriptor, ya. Solitos al pan. Acá Don Silver ya se tuvo que salir porque no lo deja hacer nada hasta que se salga el server. Y ahorita les vamos a enseñar otro bug. Este, a ver, Jael, te adentro. Lo hacemos a ti, ¿o qué? ¿Tienes que salir volando? ¿O no? Yo creo que también quieres salir volando. ¿Quieres salir volando? A ver, dale, pues. Aquí lo tenemos que matar. Y, no, no te vayas, Jael. Me caías bien, güey. ¿Dónde fuiste? ¿No moriste? Estás un toque, ¿no? Supongo. ¿Estás un toque, Jael? No, Jael, no te vayas, güey. Bueno. Aquí le vamos a seguir la huella. Pero aquí, pues, tienen que hacer el ataque y luego darle en ejecut. Y cuando salga volando, hay que darle al espacio. Y vean, allá va el panita, bro. Salió volando. Va cayendo, va cayendo. Y se fue. Ahí va cayendo. No sé si lo alcanzan a ver. Es el puntito blanco ese a la bestia, bro. Se vive bien chiquitito. Y, pues, hasta ahí ya murió Jael. Tiene que volver a salirse del server y volver a entrar. Y el siguiente bug es uno que se tiene que hacer con el Sharingan de Obito. El Forge Takuma. Que, ¿Don Silber dónde estás, bro? Ahí está, Jael. Bueno, ya llegaste, ya sé. Te ganó el Jael, güey. El Jael lo mandó a dormir más temprano. Ah, no. A ti te mandó a dormir más temprano y te despertó más tarde el otro, güey. Bueno, a ver. Entonces, vamos a hacer el siguiente. Ese se lo vas a hacer tú a Jael. Espérate. Deja yo salir volando por acá porque no quiero aparecer. No quiero que me hagas el bug a mí. Chicos, para esto es necesario tener el Forge Takuma. El Sharingan de Obito. El Sharingan de Obito. Que vendría siendo este. Y pues, le tienen que estar en el modo Susano Perfecto. En ese. Y una vez estando ahí, le tienen que presionar a la Q. A la letra Q del teclado. Y hacer Reset al mismo tiempo. Y en ese momento, si ven, las dos personas están en el server. Pero una persona ya no va a estar. Ya no se va a poder mover. Se va a quedar completamente. A ver, habla Jael. Habla acá en el chat. Que aparezca tu chat arriba. Porque el men, pues, creo que ha quedado buggeado. Aquí debe estar. Vean, aquí está. Soy el mejor, dice. Aquí el men, pues, se quedó buggeadísimo. Don Silver lo mandó a dormir. Y, pues, no va a poder hacer nada el contrincante con el que le hagas este bug. Porque se va a quedar ahí hasta que se salga el server o vuelva a entrar a otro. O no sé, pero de ahí ya no se mueve el men. Y, pues, creo que serían todos. Ahorita, a ver, Don Silver, dame a mí el bug para que vea la gente cómo se ve. Sí, sí, es que sí. Chicos, recuerden que tiene que ser con el Susano Perfecto. El, eh, con el 6 y el 4. Ahí está Susano Perfecto. Ahorita te voy a buggearnos a los dos, güey. A mí y al... A ver, ¿se podrá o no? Nos va a buggear los dos, vean. Ahí está, ya nos buggeamos. Ya no nos vemos. Así es como... Cuando los buggeen a ustedes, se van a quedar así. Ya no van a poder hacer nada. Esto solo funciona con el... El Forge Takuma. Pero tienen que tener el Susano Perfecto. Si no lo tienen, pues, no les va a salir. Y, pues, no van a poder hacer nada hasta que se vuelvan a meter al server. Yo aquí, pues, voy a poner el server en el que estamos. WTF, no me sale. Pero, eh... Creo que ahora sí ya... Ya sería todo. Chicos, recuerden que, eh... Vamos a estar haciendo directos casi todos los días. Ayudándoles a los suscriptores. Y, pues, espero les haya gustado este video. Yo aquí me voy a quedar buggeado. Porque es el server, no me lo sé. Pero, bueno. Espero les haya gustado el video. Hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Esto es todo. Adiós. La juventud está preparadísima. La juventud está preparadísima. La juventud está preparadísima. La juventud está preparadísima.